Dime lo que tengo que hacer para decirme que sí Dime qué quieres que yo haga, que yo lo hago por ti Dime, si tengo que soltar los coros Dime, si saco los temas de los foros Dime, si me embojoto con un toro Que por ti yo hago esto y más porque te adoro Negra, estoy desesperado Ven, dale la luz a tu molleto No me dejen taquicardia, sabe que pa' ti estoy puerto Y no te lleve de que me río con toda fanática Eso es por el artitaje, pero esa sonrisa es plática Y eso es normal cuando uno es figura pública Que esté rodeado por fuera, pero por dentro Usted es la única presente en mi mente y en mi corazón Presente en cada tema que hago Porque usted es mi inspiración, soy un volcán Y el amor que fluye de mi cuerpo es lava Cuando estoy contigo mi ternura no se acaba De mi rompecabezas, usted es la fiesta que faltaba Porque hace tiempo yo buscaba Que me hiciera despegar los pies del suelo Cuando tú conmigo me siento que vuelo Por encima de la nube, cerquita del cielo Y ahora tengo lo que quiero es tenerlo Creo que eres como un hechizo porque entraste de repente A mi vida y desde entonces no te saco de mi mente Y es raro que esto me pase, algo así en mi no es frecuente Creo que eres una señal que me envía un clarividente Lo que sea está bien siempre y cuando seas tú Inocente, bella, pura, clara, firme y con actitud Con esa actitud no sé si es tu mayor virtud Pero si asomas tu mirada aceleras mi latitud Porque tú le diste color a mi mundo Tú cambiaste mi vida de rumbo Tú entraste en mí en solo un segundo Y siento que si tú me miras de repente me derrumbo Y por eso vivo convencido que eres tú Ese angelito que a mi vida le vino a dar luz No me importa el comentario de la multitud Magmo hacer bonjour, I'm very happy with you Que me hicieras despegar los pies del suelo Cuando tú conmigo me siento que vuelo Por encima de la nube, cerquita del cielo Y ahora tengo lo que quiero, usted es mi anhelo Yeah, mami chula, yo soy Jumpen la fiera del bloque Mike King produciendo The world in the melody Yeah, la frecuencia Ocali Promotions Evolution Barber Show Te suena